El Ayuntamiento de Guadalajara aprobó a través del Pleno de Regidores vender dos edificios públicos para destinarlos a edificación de locales, oficinas y vivienda llamada Huevito. Se trata del inmueble donde antes se prestaban los servicios del Registro Civil Número 1 en Avenida Alcalde. Este edificio de 2.987 metros cuadrados se ofertó en 40 millones 500 mil pesos. Otro inmueble donde se ubicaban oficinas de servicios públicos ubicado en Marsella y Morelos, que mide 924 metros cuadrados, se vendió en 6 millones 80 mil pesos. Por su parte, Eduardo Almaguer lamentó que la Autoridad Municipal de Guadalajara pretenda vender estos edificios que son patrimonio de la ciudad, por lo cual anunció que se procederá legalmente y se levantarán las denuncias penales correspondientes para detener la venta. El día de hoy nos estamos enterando con una gran sorpresa y malestar que el Gobierno Municipal de Guadalajara, de Enrique Alfaro, pretende vender a particulares edificios que son patrimonio de nuestra ciudad, como lo es el Registro Civil Número 1 y el Edificio de los Servicios Públicos ubicado en Marsella. No lo podemos permitir. Es increíble que este Gobierno se incorpore a la especulación inmobiliaria pretendiendo hacer negocio para su beneficio y para beneficio de sus amigos. Vamos a proceder legalmente y vamos a preparar con un equipo jurídico las denuncias penales respectivas para defender a nuestra ciudad de estos burdos gobernantes corruptos que pretenden acabar con nuestra ciudad. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.